Carlos, muchas gracias por estar con nosotros para el periódico Cere.com. Un gusto y gracias por la entrevista. Queríamos saber qué le motiva a usted ser precandidato al partido cuando meses atrás había negado ser el precandidato. Bueno, cuando en aquel momento dije que no iba a aspirar fue porque casualmente me estaban nombrando como ministro de trabajo y ciertamente en ese momento no tenía esa posibilidad contemplada. Meses después, con el paso del tiempo y viendo la necesidad de profundizar lo que se ha hecho y la responsabilidad de que no vuelva el pasado a gobernar, es que decidí una decisión personal, asumir este reto y bueno, ahora estamos en la lucha por primero la candidatura para luego mantenernos como gobierno, el PAC y así seguir en los cambios que se están demostrando ya que pasan en Costa Rica. ¿Considera que es una continuidad del gobierno de Luis Guillermo Solís lo que va a hacer usted estando en Casa Presidencial? Creo que no solo una continuidad sino un mejoramiento. Tenemos que seguir aquello que está bien como la transparencia, como la obra pública que ha avanzado, como la reducción de la pobreza, como la mejor infraestructura educativa, eso se conserva y se profundiza y aquellas cosas donde no se ha acertado tanto como en la comunicación o en el diálogo con la Asamblea Legislativa llevar un mejor trabajo. Entonces creo que es un proceso de perfeccionamiento y para eso necesitamos cuatro años más. ¿Cuál es el objetivo de estas conversaciones comunales hoy aquí en San Rafael de Heredia? Bueno, uno es estar cerca de la dirigencia del partido, estamos en un proceso de convención que elegimos candidato del partido, entonces es estar cerca de esa dirigencia y también pues es responder preguntas, tener un diálogo, comentarios, es una forma de estar cerca además que uno como precandidato aprende muchísimo de las preguntas y las opiniones de las personas. Entonces es un proceso muy valioso. En este proceso de campaña cuenta con aliados estratégicos para el desarrollo de esta primera etapa hablando de la parte socioeconómica. Bueno, primero tenemos el apoyo de los compañeros y compañeras. Hasta ahora he financiado la campaña con mis propios ahorros y para este jueves que está prevista ya la inscripción formal pues ya los aportes que hagan personas a la campaña se registrarán y se llevará esa contabilidad de los apoyos de una manera transparente. Ya para finalizar, don Carlos, ¿qué opinión le merece usted a este retiro de Epsi Campbell? Hace pocos días atrás diciendo, aludiendo que no estaban las reglas claras para esta próxima convención del partido Acción Ciudadana. Bueno, creo que doña Epsi es una lideresa muy valiosa que es parte de nuestro partido que ha sido dos veces diputada. Creo que es importantísimo su aporte para el partido. Ella tiene sus puntos de vista, los cuales yo respeto y creo que sus opiniones las deberá dilucidar con el comité ejecutivo del partido. Yo por mi parte creo que es un proceso que debemos acometer y por eso estoy aspirando a la candidatura de nuestro partido porque creo que Costa Rica necesita que sea el PAC el que siga gobernando para profundizar ese cambio que se está viendo. ¡Gracias!